Muy buenas amigos de canal del vicio, iba a decir videojuegos y consolas Bueno, estoy otra vez aquí con Jose, que vamos a seguir un poquito, ¿vale? Lo primero, he estado intentando un poquito más que nada para poder ponerme la mechigatana y todas esas mierdas Y bueno, como veis, son cuatro manganes El anulo hueco y voy a avivar la de esta, que va a servir para que tengamos más frascos de estos autónomos de helices Sí, claro que quiero avivarla ya más ¿Veis? De repente su vida, ¿eh? Jose, que no dicen nada Es que creo que se ha quedado pillada la transmisión, ¿eh? Pues quitarla y vuelva a la mesa, siempre Ah, ahora va, claro Bueno, pues como veis, la mechigatana hacía falta catorce, catorce antes, pero vamos a entrenar un poquito y ya está No sé tampoco, no sé nada Me están mandando un WhatsApp Ahora mismo, por favor, nosotros la mando No sé si subir, no, mira, que no de por saco, si esto me lo sé hacer yo a la primera Pero bueno Pero bueno Pero bueno Me han pillado, me han pillado, me han pillado Me han pillado, me han pillado Ahora sí te va llamando mal el juego, ¿no? Eh, sí Tengo que ir pensando en qué vamos a grabar con el GTA Podemos ver, uff Hombre, nos podemos ir haciendo las misiones y las cosas antes de online Sí Que hay algunas que están bastante entretenidas, ¿eh? ¿Has hecho algo ya en online? Sí, ¿no? Sí, hemos jugado un poquillo Pero no lo habéis liado, ¿no? No, no No hemos hecho... Hemos jugado algunas cuantas misiones, hemos atacado a hostios Lo básico No, pero no tenéis ningún coche tocho ¿Qué coche llevas tú? No, yo llevo uno tipo de estos 4x4 De los primeros que te... Si te vas por la zona Si te vas por la zona del... Del desierto Te ven los monster trucks estos grandes No es un monster truck, es un... Sí, los que tienen muy elevada la... Sí, la suspensión Eso es una maravilla Y sobre todo para llevarte a gente por delante Y... Le saltan los coches A ver... Porque me hace falta esto ¿Veis? Ahora mismo por aquí no se puede entrar No se debería entrar Esto es para el nillo de Hubble Sí, bueno... Aquí ya vendremos Eso es para conseguir una cosa Que vamos... Ahora mismo... No es muy conveniente Bueno, el anillo es la leche Voy a... Pero antes quiero intentar conseguir otra cosa Y aquí estamos con... Aquí está el primer jefe Vale... ¿Ustedes no lo han visto? ¿No? ¿No? No... Espérate que además se me ha vuelto a quedar Joder... Es que... Joder... Es que... Fíjate que deforme es el tío No lo cuándo lo vean Bueno... Primero... Voy a hacer esto... De aquí... Esto es muy importante hacerlo la primera vez Porque si no... No podemos estar dando por culo que no vean Digamos que la niebla es lo de... Digamos que la niebla es lo de... Esto... Nunca me acuerdo como se va a caer en plan media Claro... Ahí está... Demonio de Tauro... Esto tiene siempre truco... Venga... 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 No te miras... No te miras... No te miras... Como veis... Ya da la vuelta más rápido... Y todo... Que asco... Va en tanga tío... Está en bola... ¿Por qué está en bola? Para poder... Dar la vuelta más rápido... Y... La energía se recarga más rápido... Y todo es más rápido... Pero me va a pegar una hostia... Uy... No me va a matar... No me va a matar... Es que así se le quita más... ¿Lo ves? Bueno... La verdad es que me está yendo un poco... Como el culo aquí... Aquí está el torre... ¿Qué torre? O el tío... ¿Qué torre? No te voy a matar... ¿Qué? Ahora sí... Por favor... malo que lo va a poder que dolor a pegar una hostia y vamos que no me jodan ya esta muerto, vale ahhh toma pulsa, es el bicho, uno de los bichos que vamos a poder quedar ya esta que bicho mas dificil te has visto que dificil jose? si 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 caronillo de hubel mira y aqui esta el place to the sand esto la has tenido que ver tu si o si el que? este tio ah ah hello i am now that am no tienes que venir aqui en modo normal esto es para, digamos para que te de la mierdecilla esa para poder no 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 a ver es 3 1 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 4 5 6 Ahora vamos a ir lento, pero... No habéis visto lo que ha aparecido, no me lo trae que hay. Es que voy con cierto retraso, así que... Bueno, ahora lo verás, de repente. Esto te pilla siempre, sí o sí. No hay forma de que no te pille. Bueno, sí debe haber formado, pero no va a ser. Y ya abrimos camino por aquí. Y bueno, pues ya está aquí el primero. El primero de los vídeos, voy a subir, que sí. Bueno, ya la verdad, después lo subo. Hasta aquí el primero. ¿Os parece? Venga, José. Hasta luego. Hasta luego.